¡Nada! Elga, yo soy un hombre rústico y antiguo, aunque un poco ilustrado. Y desde que te conozco, soy otro. Siento como un cosquilleo nuevo. Tú me has dado la luz, la vida y la alegría. Yo no te puedo dar nada. Soy casado, así que no te hagas ilusiones. ¡Castillo! ¡Castillo! ¿Qué decís? ¡Defájate, criaturitas tierras! ¡Defájate! ¡No, por favor! ¿Te oyes? ¡Gracias!